Sí, Karina, como vos decís, hoy finalizó el curso de formador de promotores gerontológicos, así que bueno, con este equipo de coordinación, con la licenciada en trabajo social, Varelia Racone, bueno, y como verán, con una buena cantidad de gente, con un resultado positivo, así que bueno, más que feliz para la finalización de este curso. ¿Existe la posibilidad que el próximo año se vuelva a brindar un curso de similares características? Sí, sí, por supuesto, con la provincia de Santa Fe, siempre acordando este curso de formadores, y bueno, abiertos para cualquier curso, proyectos, programas, y esperando prontas respuestas, por supuesto. Licenciada, bueno, en su caso, cuéntenos un poco cómo fue el desarrollo del MIE. Bueno, como se había programado, inició en el mes de noviembre, duró un mes y medio aproximadamente, se cumplieron todos los días pautados, con todos los profesionales, se realizaron las prácticas en dos días, en el hogar de ancianos, junto con la enfermera, y el jueves pasado fue la evaluación final, donde las chicas pudieron poner en papel lo que se había trabajado durante ese tiempo. Este curso fue un curso teórico práctico. Sí, sí, si bien, obviamente siempre las evaluaciones iban siendo constantes, porque a algunas chicas sí se les complica el tema de cómo afrontar en el papel, escribir todo lo que se había trabajado, pero se evaluaba también oralmente, y bueno, quedó también más que sobreentendido que se necesitan este tipo de cursos, de capacitaciones, y con Alejandra, la secretaria, ya se está programando para afianzar temas más de práctica, de RCP, farmacia, cuestiones bien puntuales y más didácticas. Cuando hablamos de formadores gerontológicos, ¿puntualmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, como lo plantea la provincia y el programa, y lo que se viene planteando también a nivel nacional, y hasta te diría internacionalmente, siempre focalizado en el cuidado del adulto mayor en el domicilio. Siempre como la última alternativa, buscar algún hogar o institución, pero fortalecer ya sea a la persona que va a trabajar con el adulto mayor o al familiar, porque muchas veces los familiares se dedican a este tipo de actividades, han participado en el curso familiares, tuvimos un caso de una mujer que le falleció la mamá durante el curso, pero también la fortaleció también a ella, y bueno, esa es la idea, digamos, formar a gente para tratar adultos mayores que puedan seguir viviendo en sus domicilios. Entonces, el certificado que se pide en el día de hoy, justamente, ¿a qué los habilita? Bueno, justamente, a ser cuidadores domiciliarios. En este tramo serían acompañantes no terapáuticos, porque, bueno, no se contempla la parte psicológica, y bueno, los habilita para trabajar, ya sea, obviamente, en casa de familia, o si se les da la oportunidad, en una institución. ¿Se puede dar una continuación de este curso para los que hicieron, si se quiere, un primer nivel? Sí, justamente, lo que se plantea es fortalecer este primer curso con diferentes temáticas más puntuales, que se fueron trabajando durante el curso, y ver también la posibilidad de hacer este nuevo curso para otra gente que también quedó afuera también de la inscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!